Lo tenemos acá en el piso a Sergio González. ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días, Omar. Bueno, buenos días a toda la televidente de Canal 35. ¿Qué edición es esta ya de la cabalgata? Y era el número 31. 31 ediciones interrumpidas solamente por esta pandemia, una vez postergadas por la influencia esquina que la llevamos hacia agosto, que por ahí muchos nos decían, no suspenderan, no la hagan, no la hagan, porque no va a tener la concurrencia y, bueno, creo que estaban todos equivocados. Hubo mucha concurrencia porque nos tocó justo un fin de semana largo, que fue justamente el del 17 de agosto, y hubo mucho gauchaje, así que fue una acertada. Y los caballos sanos. ¿Cómo? Y los caballos sanos porque justo estaban con el problema de ellos y, bueno, así que... ¿Y cuándo va a ser en esta ocasión? Bueno, ahora esta cabalgata va a ser el día 31, con la noche gala, el primero, el 2 de abril, y, bueno, el 3 es la desconcentración, la vuelta a casa, el traslado de los animales a los distintos departamentos, así que, bueno, son cuatro días de cabalgata. Prácticamente son dos andando a caballo y lo demás es para hacer movimiento de caballo. Bueno, y esto es una fecha muy importante, sin lugar a dudas, para todo el ambiente de aquellos que cultivan nuestro acervo, las tradiciones, las costumbres gauchas, ¿no? Es así, Omar, la verdad que nosotros siempre... Cada cabalgata tiene un nombre especial, de acuerdo a lo que va pasando durante el año. Y, bueno, en un principio surgió el nombre de cabalgata de fe del reencuentro, el reencuentro de nuestras amistades, nuestros gauchos, de nuestras tradiciones, de nuestras culturas. Después de dos años creíamos conveniente ponerle ese nombre, pero nos encontramos que también cumplíamos los 40 años de Malvinas, así que automáticamente decidimos cambiar la fecha y cambiar un montón de programas de actos. Así que hoy en día se llama Cabalgata de Fe a la Difunda Correa, Eros de Malvinas, donde el día 2 de abril vamos a tener un descubrimiento de placa, vamos a llevar a las tres agrupaciones que existen acá en San Juan, las 2 de abril, la CEA y la del Canal de Vigle, con sus presidentes y, bueno, familiares seguramente, para que nos acompañen ese día a la llegada de la cabalgata, donde podamos hacer un descubrimiento y, bueno, va a estar la fe, la tradición y el recuerdo de muchos caídos de Malvinas. El patriotismo, ¿no? Exacto. Lo que significó esa gesta. Es cierto, es una fecha muy especial, porque se conmemoran los 40 años de la recuperación de las Islas Malvinas, que se ha llevado por 1982 por la Argentina, y, bueno, el homenaje, ¿no? Aprovechar para hacerlo todo. Sí, nosotros estamos muy orgullosos del gaucho, porque casualmente un gaucho Rivero participó, así que qué mejor, por ahí, habían críticas, habían molestias por las fechas, sé que sabemos, a Malvinas nos duele a todos los argentinos, es una fecha muy importante, muy especial, y por ahí hacer un evento con un festejo, obviamente que le puede caer mal a cualquier persona, pero, bueno, también un homenaje a esas personas también no sería malo, así que, bueno, más allá que después de la tarde o noche tengamos un show artístico, pero, bueno, el homenaje se lo vamos a hacer a los héroes de Malvinas. Qué linda, qué bueno. Bueno, y me decía, por la pandemia no se hizo los últimos dos años, y hay una gran expectativa. ¿Cuánto esperan más o menos cantidad de gauchos? Y sí, dos años sin actividades, casi dos años, hemos arrancado hace poquito con algunas actividades gauchas, y donde hemos visto que los primeros eventos, los primeros festivales, han sobrepasado las expectativas, así que esta cabalgata va a tener, creo que la misma concurrencia de la última, que la última fue, creo que una, siempre las cabalgatas por ahí preguntan, ¿cuál es la mejor? Una es mejor de la otra, una tiene más sentimiento que la otra, siempre esta cabalgata que viene, seguramente va a ser llena de emociones, va a ser diferente a todas, a todas, seguramente. Porque no solamente participa el gaucho de acá, vienen delegaciones de otro lugar. No, no, ya tenemos confirmaciones de San Luis, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, estamos esperando la confirmación de los chilenos, que es tan complicado con el paso cerrado por agua negra, pero a lo mejor se vienen por allá, por Mendoza. Y la última edición tuvimos 5.000 caballos, más o menos. Así que calculamos que para esta edición, con las ganas, creo que vamos a andar por ahí también. Bueno. ¿Cuántas horas más o menos son de caballo? Son más o menos, en total son 14 horas a caballo, o sea, juntando todos los dos días, pero son etapas de 35 y 35, o 30 kilómetros, donde arrancamos el día viernes, a las 13 horas de la puerta de la municipalidad, de la capital, cabalgamos hacia Causete, ahí sobre 5 o 6 horas, así que estamos llegando a sobre las 20, 21 horas a Causete, donde hacemos noche. Y al otro día arrancamos tempranito, a las 6 de la mañana, ya está la Diana levantando todo el gauchaje, el toque de Diana, y bueno, a las 7 se retoma la ruta, para estar llegando sobre las 12, 12.30 al paraje de Difunta Correa. Me imagino ahí en Causete, cuando hace noche, después al mediodía, seguramente algún fogón, es lo más lindo que tiene esta cabalgata, los fogones, el reencuentro de amistad, donde hay una guitarra, donde hay un trago de vino, donde hay... En donde se puede compartir un cuyano con un cordobés, con un... Exacto, o sea, nosotros siempre, siempre acá, lo primero que le enseñamos a pagar un cogollo, porque hay gente que no sabe lo que es pagar un cogollo, y bueno, se le da la explicación de por qué el cogollo, por qué la tonada va de cada cierta persona, y bueno, qué los cordobeses, los... Aquí, sin ir más lejos, venimos a un festival de este fin de semana, donde hemos tenido gente de Santa Fe y de Córdoba, y no entendían el cogollo, o sea, y explicarle, y bueno, así que, así que bueno, seguramente, el día viernes, vamos a hacer el fogón allá en Causete, después a las 12, 12.30, hacemos el silencio para que podamos descansar, y el día sábado, cuando lleguemos a la difunta Correa, también en la tarde-noche, durante el día, ya hay actividades de guitarra, porque uno va viendo y el humito los asados, el asado por aquí, por allá, yo creo que es un festejo que nos hace falta a todo el gauchaje y por qué no a toda la provincia. ¿Cuántas agrupaciones hay dentro de la federación? Y dentro de esta federación gaucha tiene federadas 80 agrupaciones activas, y donde tenemos dos regionales, que es la de Hachal, donde cada regional tiene algo de 26 agrupaciones adheridas a esa regional. Una regional es como una federación gaucha chiquita en un departamento. Hachal y Valle Fertil están con sus regionales, Iglesia está liberado porque tenemos agrupaciones individuales como Calingasta. El único departamento que nos está quedando sin llegar a unirse acá, pero estamos tratando, conversando, y en cuantito ya arrancamos con un, al menos con la primera agrupación federal, es Sarmiento. ¿Sarmiento? Sí, es el único departamento que no lo tenemos acá adentro, pero le prestamos servicios, participamos en sus eventos, porque tiene una fiesta muy linda, ellos en noviembre en Cieneguita, en octubre tiene una fiesta muy linda en Pedernal y bueno, Federación Gaucha participa porque esta Federación Gaucha no es para los gauchos adheridos, sino también trabajamos con los gauchos libres, mal digo así porque no debería ser así, pero son gauchos que andan, son gauchos, verdad, pero no están dentro de la Federación en un padrón de socios. Pero no por eso dejan de ser gauchos. Sin duda, así que esta Federación no hace discriminación para nada. ¿Y eso cuánto más en cuánto se traduce? ¿Cuántos gauchos aproximadamente? Y bueno, para que te dé una idea, Omar, de Hachal vienen 105 gauchos, de Valle Fértil vienen algo de 120 gauchos también, de distintas agrupaciones, de Calingasta también deben venir como 150 gauchos porque tenemos varias agrupaciones y después de las zonas acá cercanas, nosotros hacemos la logística con el tema de trasladar los camiones del día miércoles porque no podemos hacerla cerca de la cabalgata porque los camiones tienen que ir y volver a veces, hacer dos viajes y después arrancamos con el regreso a casa con esos caballos el día sábado apenas llega la cabalgata para poder sábado y domingo trasladar todos los caballos que no quede ningún caballo sin llegar a su departamento más los camiones que habla que contratamos para poder trasladar todos esos caballos y bueno, esta cabalgata genera si vos te pones a pensar Omar son 5.000 gauchos que van y cada gaucho va con una, dos o tres personas mínimo acompañándonos ahí trabaja el que vende la verdura para la ensalada para el que vende la carne para los asados para la carne a la olla para lo que sea para los picadillos para toda esa gente el de la estación de servicio porque hay muchos vehículos que tienen que andar con combustible es un movimiento se genera la verdad que genera genera algo para la provincia importante totalmente Causete más que contento porque también Causete y la gente de la difunta Correa y los de los paradores allá de los kioscos esa semana esos dos días trabajan muy bien Sergio Sergio ¿cómo se observa usted que está que está dentro de esto y que lleva muchos años en toda esta cuestión hay más gente hay menos gente que digamos cultiva esto del acervo nuestro de las traducciones ¿hay más gauchos en definitiva que antes o...? Hay más niños más chicas más mujeres más mujeres más niños más niños hombres mujeres la verdad que yo te comento lo que me pasó anteayer en el viernes y sábado en Gaco donde había un grupo folclórico que daba para bailar y se hacía muchísimos años muchísimos festivales que no veía tantas parejas bailando adentro de una cancha cerca de 50 o 100 parejas bailando de gente del público gaucho porque vos los identificás que el que tiene una bombacha o está vestido como de gaucho o gente que le gusta ir que va de un yin y bueno y gente joven me llamó mucho la atención y bueno por eso este trabajo que hacemos Federación Gaucha es un trabajo de honores no tenemos un sueldo pero bueno trabajamos para esos niños y bueno el que me siga a mí tendrá que tener la misma visión seguir trabajando para mantener las tradiciones las costumbres así que cada vez hay más incremento de gente bueno el gaucho sanjualino usted lo ve ahí el señor Sergio González presidente de la federación gaucha sanjualina con sombrero de paño ¿no? sí sombrero de paño paño de la cuello la bombacha exacto alpargatas con alpargatas y el viejo poncho sanjualino exacto ese que con el que cruzó la cordillera sí San Martín el ejército argentino y al que le canta el facón digamos pero bueno este es un berigero es un berigero que se usa pero el facón del gaucho es mucho más grande para poder que le sirva para pinchar para cortar y bueno así que y esto es plata sí sí que bueno es que está mirá la vaina que tiene la vaina que tiene bueno uno de los artesanos que vamos a monajear ahora en la cabalgata va a ser Domingo Yacante que uno uno de los ah me falta que me cuente esto van a ser también los reconocimientos acá hay dos artesanos que han trabajado sobre este cuchillo este cuchillo es de de los de los cuchillos españoles que venían todos claro del cabo de Tarizo sí esto me lo hizo un amigo que es Helio Moya y todo lo que es cuero la vaina y lo que es suela lo trabajó Domingo Yacante que todavía está vivo donde el día treinta y uno vamos a manejar a todos los talabarteros y bueno se nos agregaron los plateros y algunos artesanos así que tenemos un homenaje muy lindo para por lo menos doce, quince personas para hacerlo el día treinta y uno que lindo hay que incentivarlos porque son los que mantienen además ayudan a mantener vivos exacto y es un oficio solamente ha quedado muy poquito quedó Centeno que está ahí en la avenida Rioja ahí enfrente de la escuela Boero uno de los poquitos talabarteros que han quedado que mucha gente muchos niños no conocen el oficio hay que transmitirlo también hay que transmitirlo y bueno homenajearlo y para que ellos también enseñen a los niños para que no se pierda ese oficio hay que enseñarle como por ejemplo el caso del cuchillo del que hace trenzado del bozal del lazo bueno los que hacen los aperos todas esas cuestiones porque si no se van a ir perdiendo y después nos vamos a quedar sin gaucho porque no va a haber gaucho que tenga el apero para decidir el caballo es así Omar la verdad que son oficios que hay que mantenerlos y bueno son oficios de toda la vida o sea si usted ve un casco ballista como se hace es algo el único casco en el país que se hace acá en San Juan o sea no hay en otro lado que lo hagan es algo fabuloso y esto que tiene usted en el hombro el poncho también sin duda hay muchas mujeres grandes que son las que usan el telar y han quedado muy poquitas nietas que están yo creo que en iglesia hay dos o tres chicas jóvenes que han aprendido el oficio de las abuelas y lamentablemente es tan bonito un poncho telar es tan una prenda tan artesanal porque hay que obviar la lana hay que sacarla hay que limpiarla hay que obviarla es un trabajo bastante y un poncho para que se dé una idea tejerlo no menos de seis meses no es que lo hagan en el momento no de un año para otro no es tan fácil es complicado que lindo bueno el poncho decía que es bien sanjuanino característico por los colores exacto los colores con lo que está hecho con la lana y todo lo demás y que tiene además es una pilcha gauche que nos representa ya lo ha dicho en su verso al viejo poncho sanjuanino ya te llevaba en Maipuron un proceso de San Martín si, si, si lo que pasa es que el poncho es algo necesario para el gaucho porque sirve para taparse en los inviernos para cuando uno se acuesta en el campo lo usa de manta para andar arriba el caballo y por qué no cuando el gaucho peleaba también lo usaba de escudo que se lo envolvía que eso fue que eso fue bueno quedó en la historia pero bueno eso quedó ya plasmado en la historia ahora el gaucho usa el cuchillo solamente para comer asado para comer ojalá que sea siempre así si, si, si totalmente aparte la esencia del gaucho ha sido siempre la de ser pacífico si, si eso quedó solamente en un libro plasmado que el gaucho era matrero que era malo pero bueno fue el gaucho que lo despojaron de la familia para llevarlo a la guerra y ese rencor que tuvo después cuando llegó a su rancho y sabía que su mujer se la habían llevado para para con otra persona ahí tomó tomó rebaldía nada más pero bueno fueron poquitos si, totalmente gracias Sergio gracias por venir por visitarnos gracias Omar a ustedes la verdad que yo siempre agradezco porque ustedes también son tradicionalistas son gauchos porque ayudan a difundir a que esto que nosotros tratamos de mantenerlo y ustedes lo difunden así que también felicitaciones por el trabajo que hacen ustedes Omar bueno ahí le vamos a sumar dos gauchos que tenemos acá en el diario se lo vamos a sumar a Víctor García y se lo vamos a sumar a Federico Gómez para que vayan y registren toda la información bueno va a ser un honor muchas gracias gracias Omar Sergio González presidente de la Federación Gaucha San Juanín aquí en el piso de Canal 35